Sin el Banco Nacional de Datos Genéticos, yo no me llamaría Guillermo Pérez Roy, yo estaría acá frente a ustedes con una identidad falsa, con una identidad arbitraria que me puso un personal de la Fuerza Aérea, un agente de inteligencia de la Fuerza Aérea. Yo antes de que a mí me encuentren las abuelas, que me estuvieron buscando durante 20 años, nosotros, junto con también la búsqueda que realizó la CONADI, que es el organismo, es la cara del Estado en la búsqueda de cada uno de los hijos de desaparecidos que fuimos apropiados, tenía otra identidad, era literalmente otra persona. Me hubiese sido imposible incluso sentarme acá y charlar con todos ustedes porque también desconocía que era lo que realizaba el Banco Nacional de Datos Genéticos y la CONADI y los compromisos que este Estado, que el Estado argentino, contrajo frente al resto de lo que es la comunidad internacional. Si el banco no hubiese existido, no hubiera sido posible identificarme ni a mí ni a tantos otros nietos que nacimos en cautiverio porque ese era un gran problema. Algunos de nosotros fuimos secuestrados, ya nacidos al momento, y había fotos incluso de algunos de nosotros siendo bebés. En mi caso en particular, cuando nosotros nos secuestran, a mi familia no secuestran, el 6 de octubre de 1978, mi mamá cursaba un embarazo de 8 meses mío. Entonces no había manera de que a mí, mi familia me pudiera reconocer, independientemente de que las sobrevivientes de lo que es la ESMA pudieran dar testimonio de cuándo había nacido yo, qué sexo tenía, mi apariencia física. Nunca me hubieran podido encontrar, mi familia no me hubiera podido encontrar. En el Banco Nacional de Datos Genéticos está guardado durante, si no me equivoco, 50 años al menos, lo que son los perfiles genéticos de todos y de cada uno, de las abuelas y del resto de las familias que todavía no se están buscando. Esa es la importancia que para mí tiene el Banco Nacional de Datos Genéticos, que me es imposible separar de lo que es la CONADI. porque insisto con esto, yo hoy tengo el honor de poder tomar acá la palabra y representar a nuestras queridas abuelas, pero las abuelas son una asociación civil, está bien, el que tiene la obligación de buscar a todos y cada uno de los hijos que fueron secuestrados y que nacimos en cautiverio, es el Estado, está bien, y ese rol básicamente desde el Poder Ejecutivo lo lleva adelante la CONADI. Por eso digo que me es imposible separar el uno del otro. Por eso también la inquietud y el alerta y el poder venir acá, de lo cual agradezco que nos hayan recibido, para poder poner en situación a todos de lo peligroso que puede llegar a ser esto. Pero también hay algo más, que es como bien decía Estela y Víctor Penchazade, que es que no se ha quedado simplemente en lo que se refiere a los delitos de lesa humanidad al accionar terrorista que tuvo el Estado Nacional Argentino entre el 76 y el 83. Hoy, tanto la CONADI como el Banco Nacional de Datos Genéticos le brinda soluciones integrales a un número mucho más amplio de personas en la sociedad, ayudándolos a resolver su identidad biológica. Eso también es algo sumamente importante. Desde ese lado es que nosotros apelamos a nuestros legisladores de la Cámara Alta a que prevean y estén atentos a lo que puede llegar a suceder con este paquete de leyes. Y por otro lado, es importante pensar en las familias de esos más de 300 nietos y nietas todavía que nos faltan, que son mis hermanos. A mí me hermana con ellos la tragedia que nos tocó vivir. Pero independientemente de que me hermana la tragedia que nos tocó vivir, esos 300 nos están faltando a todos, a todo el pueblo argentino. Porque esto no es algo que es excluyente de un sector o de una bandera político-partidaria, sino que es de toda la sociedad. Si no está más el Banco, si no está más la CONADI, si no está más el Banco, ¿dónde van a quedar esos perfiles genéticos? ¿Cómo hacemos para volver a tomar esos perfiles genéticos para muchas abuelas y muchos familiares que hoy ya no están? ¿Qué va a pasar con esos perfiles genéticos? ¿Dónde se van a guardar si el Banco de Datos Genéticos ya no está? ¿Qué pasa con esa búsqueda? Queda trunca, 47 años llevan nuestras abuelas buscándonos. Queda trunco, simplemente. ¿Por qué algo que está funcionando lo tenemos que desechar? ¿Qué necesidad hay? ¿Qué pasa con el día de mañana? Nosotros de a poco fuimos, porque son visionarias nuestras abuelas, fuimos teniendo un recambio generacional en abuelas. Hoy lamentablemente somos más nietos los que formamos parte de la comisión directiva que abuelas mismas. Hoy son dos nada más nuestras abuelas en la comisión directiva. ¿Y qué pasa cuando abuela ya no esté? ¿Quién va a buscar? ¿Quién va a velar por el derecho a la identidad en Argentina? Esa es mi pregunta que yo les hago a ustedes. Es lo que yo intento y nosotros estamos intentando hacer humildemente desde esta exposición. Muchas gracias. Tiene la palabra la senadora Zapaga. Gracias.